Hablaremos desde el punto de vista tanto de la acogida como la integración. En este punto tenemos a Abdón Rojas Rodríguez. Él, como me ha comentado y de alguna manera están trabajando el tema del LGTBI, pero lo primero que hay que comentar de Abdón es que él ha sido solicitante de protección internacional. Con lo cual, uno de los elementos en el cual no hay nadie mejor que puede haber sabido lo que se sufre en esta situación que un propio peticionario. Por eso, una de las cosas que también, desde el punto de vista no personal, sino de trabajo, nos pueden explicar. Él está de coordinador del Grupo de Derechos Humanos Colectivo Lambda. Desde septiembre de 2018 está de coordinador y este colectivo trabaja para denunciar y dar a conocer situaciones de discriminación y vulneración de derechos humanos para personas de persecuciones por diversos géneros, sexualidad, etc. Además de eso, también denuncian aspectos tanto nacional como internacional, desde el punto de vista de distintos países, como pueda ser Honduras, Venezuela y otros aspectos. Es importante también decir que este colectivo colabora mucho con colectivos de inmigrantes y asociaciones y organismos jurídicos para dar elementos a los aspectos de las propias peticiones de protección internacional. Es decir, son un espejo y una visión muy importante a la hora de poder dar elementos a fundamentar esa protección internacional para que tenga una viabilidad y una fundamentación jurídica. Sin más, dejo la palabra a Abdon. Gracias, David. ¿Se escucha? Sí. Yo vengo de parte de Landa y siempre se me hace difícil separar la parte humana de la parte institucional. Sé que hasta ahora han hablado todo el rato de protección internacional, de asilo. Siempre los ven en números, siempre los vemos en cifras y siempre quedan en el aire. Te doy las gracias a ti y a todos por darles voz a los que muchas veces no tenemos voz. Y muchas veces cuando hablamos de asilo se nos olvida que los mismos solicitantes puedan hablar. O no los escuchamos o no sentimos que puedan aportar algo. Y por eso fue mi crecimiento en Landa y llegué a participar en esta ONG. Y afortunadamente me permitió dinamizar el grupo y hoy por hoy ser el coordinador del Grupo de Derechos Humanos. Landa es un colectivo que defiende los derechos no solo de los migrantes, sino de todas las personas LGTB, de las diversidades sexuales y de las familias distintas. Tiene 30 años de historia en la ciudad de Valencia, pero sus inicios comienzan en la transición democrática. Estaríamos hablando de... hay archivos de Landa en el 78 y mucho más. Desde Landa, ¿cuál va a ser el enfoque que le da al apoyo a las personas refugiadas solicitantes de asilo por ser LGTB? Vamos a hacer cuatro puntos, básicamente. Reivindicamos, denunciamos y difundimos la situación de los derechos humanos en el mundo. Acogemos y apoyamos a las personas LGTB y refugiantes inmigrantes. Elaboramos informes de apoyo y situación y participación dentro del grupo para su expediente de asilo por orientación sexual e identidad de género. Trabajamos en red con otras asociaciones que se ocupan de inmigrantes y personas refugiadas. Este es nuestro email de trabajo y esto está copiado tal cual de la página web de Landa. Eso que sonaba como índice y cuáles son nuestros pasos instrumentales, lo voy a ir desarrollando poco a poco y explicarles. Yo, más que enfocarme en el punto de vista jurídico, voy a hablarles desde el punto de vista humano, como solicitante de asilo y como persona que ha pasado por todo este proceso y que desde dentro de una ONG trabajo y colaboro para que todas las personas que estamos en misma situación tengamos un buen proceso de acogida e integración. Que eran las palabras con las que se titula este bloque. Dentro del colectivo migrante, las personas LGTB somos la minoría dentro de la minoría y estamos expuestos a muchos raceros. No es lo mismo, ya nos hablaban de heteropartriarcado, de heteronormativo y son palabras que nos suenan estériles o a veces no las entendemos o no nos identificamos con ellas. Y así tenemos muchas etiquetas y trato de luchar siempre por cada una de esas etiquetas. Y lucho por ellas para tratar de que llegue a un punto en donde no sean importantes. En donde yo no tenga que decir, hola, soy abdón, soy bisexual, soy migrante, solicitante de protección internacional. No, tengo que yo pueda decir, hola, soy abdón, soy persona. Y nada más. Y esa es básicamente mi lucha. En cuanto a la reivindicación. ¿Cómo hacemos la reivindicación desde el ANDA? Tenemos dos fechas señaladas para manifestarnos obligatoriamente y calendarizadas. Que son el día 17 de mayo, que es el día de la LGTB-fobia, y el 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos. ¿Cómo hacemos denuncias? Hacemos denuncias de situaciones de LGTB-fobia en España y en nuestros países de origen. Y siempre digo que tengo un observatorio de violación de los derechos humanos bien interesante. Porque dentro del grupo tengo personas de distintas nacionalidades, en el año 2018 éramos 111 personas de distintas nacionalidades. Y entonces tengo de primera mano, sin que el filtro de los medios audiovisuales me traduzcan, información de qué está sucediendo en Marruecos, qué está sucediendo en Venezuela y en distintos países. Y eso nos permite replicarlo en nuestro sitio web, en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales para hacer denuncias. Y difundimos la situación de los derechos humanos. Porque muchas veces se nos olvida que somos la minoría dentro de la minoría y hay personas a las que no entienden por qué, desde su heteronormativa, por qué ser gay es decondicionado a solicitar derechos humanos. Entonces tratamos de hacer esas denuncias y de mostrar cómo está la situación en el mundo. En cuanto a la acogida, estas son las cifras nuestras desde el ANDA. Son humildes, pero es que es muy difícil hablar de esto con cifras, porque estamos invisibilizados. Como les decía, somos la minoría dentro de la minoría y el Estado no establece estadísticas diferenciadas. No hay una diferenciación entre protección internacional por violencia doméstica, por orientación sexual, por cualquiera. Entonces estas son las estadísticas de las personas que acuden al ANDA. Y vemos un poco cómo es la tendencia global. Antes de 2015 era anecdótico ir al ANDA a solicitar información o participar en el grupo de derechos humanos por orientación sexual. Una persona, tuvimos ese año. En 2016 eso creció a 8. 2017 a 42 ya ha sido creciendo exponencialmente. Actualmente en lo que va de 2019 llevamos 70, que es más de la mitad de lo que recibimos el año pasado. En cuanto al sexo sentido de las personas que nos solicitan asesoría en ANDA, tenemos de las 111 personas atendidas en 2018, 80 fueron hombres cis, 26 mujeres cis y 5 mujeres trans. Hombres trans no hemos atendido a ninguno. Entre las personas, el grupo etario de estas personas, 29 a 36 es el grupo etario donde más frecuente. Y en cuanto a los países de origen, vemos que aunque Venezuela, mi acento, mi país, es el más frecuente, tanto por orientación sexual como por todas las demás causas de solicitud de asilo. Está seguido de otros países que para las otras personas de solicitantes de protección internacional no son tan frecuentes como Rusia, Cuba, Honduras y el resto de Latinoamérica. A veces decimos, ¿para qué debe existir ANDA como organización? ¿Qué finalidad tiene? Porque se nos olvida un poco que, como les decía, los migrantes LGTB somos distintos. No tenemos las mismas necesidades, no queremos las mismas cosas. Y este tipo de ONG ayudan a darle voz a esas necesidades y a esos requerimientos. Siempre hago una salvedad de que cuando un turista llega a un destino, a un país, toma una foto e inmediatamente la cuelga en sus redes sociales para que todos los demás en su país sepan que él está aquí. Cuando un migrante va a un lugar de destino, toma una foto o trata de absorber la mayor cantidad de cultura para una vez volver. Para un migrante LGTBI nunca está pendienteado el retorno, porque su sociedad de acogida le ha hecho mucho daño y viene afectado. Y tenemos que tener en cuenta esas pequeñas diferencias, porque a veces hablamos de protección internacional y de incentivación a la no migración y evitar el efecto llamada, pero es que un migrante LGTBI no se plantea volver. Entonces, tenemos que trabajar mucho más en esas personas, la acogida y la inclusión social para que logren desarrollarse plenamente. Es una persona que está huyendo de su sociedad buscando ser persona. Entonces, ¿cómo logramos este empoderamiento de las personas desde el colectivo? A través de actividades externas, culturales, actividades generales, internas, reivindicativas y del grupo. Y empezamos desde cosas muy pequeñas como qué es ser LGTBI, qué es tener una LGTBI vida. Porque muchas veces, para nosotros, o desde el punto de vista occidental, se tiene claro esos conceptos, pero hay gente que no los tiene claros. Hay gente que dice, yo no soy gay, pero tengo relaciones sexuales con otro hombre. O te dice, yo no tengo LGTBI, fobio, yo no tengo prejuicio. Pero trans aquí no. ¿Qué es eso? Hombre es hombre. Y ahí vemos esas diferencias culturales muchas veces viajan con los migrantes. Y tratamos desde el colectivo Holanda, educar un poco a las personas LGTBI y, sobre todo, y es el trabajo más importante, tratar de educar a las personas no LGTBI sobre temas LGTBI. Y es nuestra punta de lanza. Nosotros vamos a Holanda, al CAR, al CEAR, a los centros de atención al refugiado, y les damos charlas de cultura LGTBI. Al principio, salía horrorizado. Los sirios, por decir alguna nacionalidad, no, 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 aquí no me vengas a hablar de eso. Últimamente la aceptación ha sido mayor, sobre todo porque ahora emitimos un certificado de asistencia que los pueda incluir dentro de su expediente y les parece interesante. Y en cuanto a estos certificados, desde Lanza, nosotros apoyamos la solicitud de los solicitantes de protección internacional con tres expedientes. Uno, de información, que se le da a toda persona que acude a nuestra sede a preguntar, ¿qué es esto? ¿Y cómo nosotros motivamos a que las personas lleguen? Nosotros, en todos los centros de atención al migrante, vamos y dejamos panfletos, dejamos una bandera arcoíris y damos información. Y a la policía tratamos de educarla de que a todas las personas le entreguen un folleto de lanza y estamos pasando semanalmente reponiendo el folleto. Como somos migrantes, los primeros seis meses no tenemos permiso de trabajo y tenemos mucho tiempo libre, tratamos de dedicarlo a eso. Y así vamos ayudando en la fila de la policía a otros migrantes que están en la misma situación y que no sabían, no conocían o no se atrevían a decir abiertamente, pertenezco al colectivo. Y esa ayuda va un poco más, porque si una vez identificamos a alguien, podemos ayudarle o den soporte a integración, al uso de los intérpretes y a que huya de la LGTB fobia. Después que está dentro del grupo, emitimos un informe de participación y un informe de situación país. Estos informes no los solicita la persona, sino los solicita los abogados que están llevando el caso de solicitud de protección internacional. Y es con lo que sustancia, es como lo que decía mi compañera de la prueba. Ok, en España no existe una prueba tal de que sea, nadie te la exige, pero si participas dentro de un colectivo y si es expediente lo podemos enriquecer con la situación país y se ve que activamente está integrado y participa en actividades, pues es mucho más favorable. Trabajamos en red con muchas otras asociaciones, casi todas situadas en Valencia, como Movimiento por la Paz, el Servicio Jesuita, La Cruz Roja, Axel, Cepaín, Valencia Acoge, CEAR. Y entre todas esas dos asociaciones hicimos un decálogo de buenas prácticas para atención a personas LGTBI. Ese decálogo lo discutimos con la gente del ACNUR y se pidió que se extendiera a todas las ONG que atiendan a migrantes, bien sea LGTBI o no LGTBI. Y son cosas sencillas, como que en todo sitio de atención a personas migrantes existe una bandera arcoíris, a lo mejor nadie se identifique con ella, pero si hay alguien a lo mejor pueda decir, bueno, aquí son tolerables, a lo mejor puedo expresarme. También algunos ONG pensaban que estábamos exigiendo una habitación rosa en los albergues, en donde todas las personas LGTBI fueran allí. Y les decíamos que no, nosotros no queremos vivir en un gueto, no huimos de nuestras realidades para vivir en Gairopa o Gailandia, o una isla utópica en medio de la nada. No, nosotros queremos integrarnos en una sociedad y huir de los estereotipos y tratar de integrarnos lo mayor posible. Entonces lo que queremos es que en los albergues no existiera una habitación rosa, sino que quisiera que existiera respeto, solo eso. En cuanto a las ONG que nos derivan migrantes, Cruz Roja es la más frecuente. Algunas personas llegan recomendadas por los mismos compañeros en la fila. Share, Access, Car, Movimiento por la Paz, Cepaí y Valencia Acoge. Y algunas personas llegan ya directamente, a través de nuestra website, nos escriben, o algunas personas por red de contacto llegan a Landa directamente. Y esto de la red de contacto me parece sumamente importante, porque, como les decía, los primeros seis meses no se puede trabajar. Entonces tienes mucho tiempo libre. Y la libertad a veces hace que sea libertad, ausencia de dinero, no tener un empleo. Te puede llevar a muchas cosas. A prostitución, la calle, el robo, trabajo esclavo, trabajo en negro. Con esta red de contacto, desde Landa, como les decía, yo no vengo a hablarles de la parte instrumental, yo vengo a hablarles de la parte humana. Buscamos crear una red en España, de personas iguales, que hablan su misma lengua, en donde se trata de prevenir que estas situaciones se repitan, o que no llegues a esos extremos. Y que no te desanimes. Y entre pares nos vamos indicando, ya tú tienes tu tarjeta sanitaria, ya tú tienes tu tarjeta de transporte, ya tienes, y vamos tratando de lograr los beneficios que queremos. Yo te decía que iba a ser rápido. ¿Por qué iba a ser rápido? Porque siempre, y trato de finalizar mis ponencias con esto, El tiempo apremia. Cada 30 segundos, una persona en el mundo decide emigrar. Decide, una palabra estéreo, para decir, se ve apurado a abandonar todas sus pertenencias y toda su vida, para abandonar su zona de confort. Cada 30 segundos. Si seguimos contando, al minuto tenemos una persona, probablemente un menor. Casi la mitad de los migrantes en el mundo son menores. Si seguimos contando, y por estadística pura y dura, cada medida de una persona LGTBI está migrando, y a veces no las vemos, y no sabemos dónde están. Entonces, es nuestra misión tratar de identificarlas, tratar de darle voz, y que no se vean expuestas a discriminación. Una vez que han abandonado su país, que la sociedad de acogida sea mucho más discriminatoria, y mucho más segregadora que la que proceda. Reír nos hizo invencibles, no como los que siempre ganan, sino como los que nunca se rinden. Y eso es lo que le digo a todos mis solicitantes de protección internacional. Esta es nuestra sede en Valencia. Gracias. 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 Gracias.